Suave, 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 suave. Así, así, con dulzura, no rompiendo la cadera, despacito, suave, suave. Un lado, mano arriba, nos vamos a arrancar Se para bien la pierna, para poder usar El cuerpo se divide, arriba se da, abajo y todo se siente Así se baila el qué, así se baila el qué El cuerpo se divide, arriba no se da, abajo y todo se siente Suá, 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 suá Si señor, si señor, que rico está Para bailar el Sua, sua, sua 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 Muchas gracias Bueno, conocéis todos esta Cha-cha-cha, cha-cha-cha 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 ¡Antamos! Es una lata De trabajar Todos los días te tienes que levantar Aparte de eso Gracias a Dios No te hagas inteligente si hay amor Dice Mi madre llora En el corral Chultos gallinas se han pedido Gracias a Dios No me lo paso si hay amor Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Sua, 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 sua No me lo paso si hay amor No me lo paso si hay amor Gracias.